Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga MX, el cruce azul de los peruanos Juan Máximo Reynoso y de Yoshi Mario Tum, igual a cero, frente al Atlas de Anderson Santa María en uno de los tantos clásicos de peruanos en México. El volante nacional fue titular en la máquina cementera, pero solo jugó los primeros 45 minutos cumpliendo una regular actuación, perdiendo muchas pelotas y generando poco peligro al arco contrario. Mientras que el defensa nacional también fue titular en la defensa rojinegra cumpliendo también una regular actuación con pocos duelos ganados y el doble de pelotas perdidas por Yotun. Y eso para un central es pecado capital, que raro en Santa María. La cosa es que en un partido parejo en general, ninguno de los dos pudo abrir el marcador y se tuvieron que conformar con el reparto de puntos. Con este resultado, el equipo cementero es sexto con 19 unidades, mientras que los tapatidos se acercan a las águilas de Pedro Aquino con 23 puntos. La próxima fecha, el Cruz Azul visitará a las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlas hará lo propio cuando visite al Atlético San Luis. Por la jornada 27 de la primera división de Chile, el colocó el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa volvió por 4 a 1 en su visita al Deportes La Serena. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 75 minutos cumpliendo una muy buena actuación, ya que fue el artífice de encaminar la victoria con una asistencia y un gol. Apenas a los 11 minutos, en un contragolpe, aparecería el Gabi Costa para poner un pase envenenado al corazón del área contraria para que Pablo Solari, medio de carambola, abra el marcador. Luego, el mismo futbolista nacional remataría desde el borde del área para poner el segundo en el partido al finalizar el primer tiempo. De esta manera, Costa ya tiene 7 goles con el cacique en toda la temporada, 4 en liga y 3 en copa. La goleada se completaría con el doblete de marcos volados. Con este resultado, el equipo Albo es puntero solitario con 52 unidades y la próxima fecha se podría definir el campeonato cuando reciba a la Universidad Católica de Chile el 24 de octubre. Por la tercera jornada del grupo H de la Champions League, el malmo del peruano Sergio Peña cayó goleado por 4 a 0 en su visita al Chelsea. El volante nacional fue titular por segunda vez en su equipo y primero en la Champions y como lo hizo antes, fue intrascendente en el equipo y solo se quedó hasta los 58 minutos. De hecho, jugó un mal partido, perdiendo demasiadas pelotas, no mostrando el chocolate peruano, sin remates al arco, sin pases filtrados. Un partido para el olvido del futbolista nacional. Aunque hay que decir que su equipo tampoco es que ha hecho demasiado, ya que perdía 2 a 0 en apenas 20 minutos con los tantos de Kristiansen y de Jorginho. En el complemento vendrían los demás tantos en pies de Kai Havertz y el mismo Jorginho. Con este resultado, el equipo sueco es último de su grupo, sin puntos, sin goles anotados, siendo el peor equipo de la Champions y al borde de la eliminación de toda competición continental. Y se podría concretar si en su siguiente partido no sacan puntos frente a este mismo Chelsea en Suecia el 2 de noviembre. Solo esperemos que Peña no decaiga en el rendimiento y venga con toda esa magia del cacao a la selección peruana para la fecha de eliminatorias en noviembre. El presidente del Fondo Blanqueazul, Diego González Posada, se mostró muy entusiasmado con la idea de que Paolo Guerrero regrese a Alianza Lima. Y si bien primero se tienen que dar una serie de pasos, el directivo dio buenas noticias a todo el pueblo blanqueazul. Pero me imagino que es un deseo de tanto tuyo, con mucha alianza, de poder tener a esa dupla soñada, ¿no? De Paolo y Diego. No, como hincha del deseo, por supuesto que todos tenemos ese sueño, pero hay que hablar con el pueblo, ver si Paolo está listo para ir a Perú, ver qué dice el comando técnico y si se puede lograr un acuerdo en tanto que venga Paolo a Perú. Pero ese sueño tiene una posibilidad grande. Se acerca cada vez más. Se acerca. Como se sabe, hoy en día Paolo Guerrero ha decidido recuperarse primero bien de su rodilla que no le ha permitido tener continuidad ni en el Inter de Porto Alegre ni en la selección peruana. Y luego analizará con calma el tema de su futuro futbolístico. Sin duda, la presencia de Jefferson Farfán en Alianza Lima facilitan las cosas para que ambos cumplan su sueño de volver a jugar juntos en el equipo de sus amores, que de esa posibilidad aún estén veremos. Y ya que estamos con Alianza Lima, el día de ayer se volvió tendencia la noticia bomba de que el goleador de las eliminatorias americanas, Marcelo Moreno Martins, estaría siendo pretendido por el club de la victoria. Todo este bulo se inició con el tuit de la cuenta Deporte Total de Bolivia. Marcelo Moreno, de buenas actuaciones para la selección de Bolivia, parece haber llamado la atención de los ojeadores peruanos de la Alianza Lima. Este mísero tuit fue rebotado por la prensa local peruana y programitas de redes sociales para vender algo, ya que como la selección peruana no juega, el hambre arrecia y la calle está dura, nadie compra el periódico o hacen clic al videíto, así que se colgaron de estos 120 caracteres para elucubrar historias enredadas de cómo el delantero boliviano podría encajar en el esquema táctico con Jefferson Farfán, Polo Guerrero y de paso Meta Leavenavente que también se publicitaba por los recovecos de Facebook como el nuevo fichaje del equipo íntimo. Ya pues, dejemos de ser tan ingenuos y digámosle a esos que te quieren vender la galletita, vende humo, la verdad es que Marcelo Moreno Martins tiene contrato hasta el próximo año con el equipo El Cruzeiro y su sueldo es de los mejores en el club de Minas Gerais, ¿en serio creen que Alianza puede traerlo? En fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero aquí estamos para desenmascarar a esos que desinforman y no aportan en nada a la mejora de nuestro balompié. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers Quique Cardosa Gustavo Espinosa Carlos Quiña Aira Andonaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu Y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión Renzo Gutiérrez Y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a videos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau